¡Vamos, ositos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ositos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pelete al líder! ¡Los hay igualos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Qué es pa' borrar no se dejo a de apoyar! ¡Apayar! Yo he sido una toda la chica con el mar Cada día te quiero dar más y más y más ¡A los niños! 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 A esos ojos haciendo uso de su poder ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Vámonos en el mundo! ¡Chirohuampicudos! ¡Chirohuampicudos! ¡Se a todo da! ¡Ven, ven! ¡En los ojos están! ¡Chirohuampicudos! ¡Qué guapos y rudos! ¡Se a todo da! ¡Ven, ven! ¡Que en los ojos están! ¡Chirohuampicudos! ¡Ven, ven! ¡No pasa, no pasa! 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 ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Atrás, atrás, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! 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 Yo quiero un TOS, TOS, TOS. Yo quiero un TOS, 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 TOS. Vamos, 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 vamos. ¡Osos, osos, osos! ¡Pero con todos los osos! ¡Bien! 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 de pensar, duro de pensar, a parar, a parar, a matear, no lo dejen avanzar, a parar. Eso que tú quieres, eso quiero yo, vamos, vamos nosotros, vamos, a parar, 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 a parar. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está Japón! ¡Tenemos todos, todos, gananches! ¡Vamos haciendo uso de su poder! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! Mueves la tribuna que los ojos van pasando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueves la tribuna que los ojos van a dar ¡Es loco! Mueves la tribuna que los ojos van a dar